¿Y David? ¿Cómo va la pega? ¿Cómo va esto? Qué difícil esto de ser minero, ¿no? Como tener que entrar en la mina y te podés quedar encerrado. Qué peligroso, como los 33. Yo soy ingeniero, no minero. Trabajo en una oficina, no en una mina. Ah, pero es algo lo mismo. No, no es lo mismo, pero sí, es un trabajo con mucha proyección. Lo único malo es que la soledad en el norte es muy brava y por eso me gustaría poder llevarme a la catita a ir para allá. Por ningún motivo. Yo no voy a permitir que te lleve a la catita a ninguna parte. Mi suegro me pasó esto y me dijo que si no le pedía matrimonio a la catita, mañana a las 19.00. Oye, ¿eso es caro? No le creo a ninguna guasa guasa que le dijo el Big Boss. ¿Por qué no vamos ahora y nos levantamos el toque, hermano, para que se sienten la culenta? Todos los meses faltan entre 3 a 4 gramos por kilomerca. Y ahora sabemos que es por culpa de vos, po. Ya, mojo. Si querés te puedo dar algo a cambio ahora, pero espérate un poco, espérate un poco. No me digan que le entregaron el amigo a esos hueones. ¡Aquí de acuerdo de tu casa! ¡Cuidado, el perro! ¿Qué estás a este hueón? ¡Josepa, por favor! ¡Aquí de acuerdo! ¡No te voy a detectar YouTube! ¡No, no! ¡Por qué mierda de pasarte mi anillo, huevón! ¡Apé, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura! ¡Apé, la cintura, la cintura! ¡Apé, la cintura! ¡Apé, la cintura, la cintura! ¡Apé, la cintura! ¡Apé, la cintura, la cintura, la cintura! ¡Apé!